Con poca ropa que el verano llego Ayana Sashi, Gooty DJ para vos Alejo y Satezona y a tu gacha la retutututu Bandida, me está mirando con cara de atrevida Con ganas de pasar una noche divertida La busco en la cuatro por cuatro y son cuatro Bandida, decime cuando paso por tu casa y nos vemos escondidas Tanto con ese gato que no deja que me siga Con él estaba mal y conmigo está el día Contame cómo te pusiste mami Hoy me puse más sexy, puti, friki, nasty Ah, naturo la no plasti Soy el éxito que lo turro le excita No estoy pa' la cita, no ando romantic Yo soy la triple B Buena, bonita y bandida Una gata atrevida, papi de mí nadie se olvida A mí me gusta el morocho, no compro con rocho Son sus giles, sí que son mentiras Yo mando a María, ella se pone bien crazy Salgo con la banda, es un éxito Sí, sí, sabe que tenemos to' Hago pa' caer en el party y después la gasto En el, en el, en el, en el, en el pelo Foto en el jacuzzi con bikini La huacha frontera con un martini Ah, anda con su papa como Gini Su papa como Fini Yendo directo para Pini Tal, 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 calcinando una flor y tomando un clicko Ella me etiqueto con la chispa en el toto Yo te jalo el pelo mami en el acto Ando de gira por saltes moho, ando en non stop La vengala de mis metas llegan en un auto Quiero ver tu nalga rebotatatatando Toda con tu perro taladrando Esta noche tamo todos en un bambo Adentro del party, estímelo con que rambo La talga rebotando, tando Se burie en el baile explotando Tando, chocando La talga rebotando, tando, tando La nalga rebotando, tando, tando La nalga rebotando, tando, tando, tando En el Iza tamo traendo su bikini Una cucha a la NASA, la otra cucha a Tini Una se va al trope y la otra after en Pini Pregunta por alejo, yo siempre estoy chile, chile, chile No paro de mirar, si es por ocho Candido, me está mirando con cara de atrevido Con ganas de que hagamos algo prohibido Me buscan la 4x4 y le damos castigo Pa, 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 candida Decime cuando paso por tu casa y nos vemos escondidas Tando con ese gato que no deja que me siga Con él estaba mal y conmigo está el día Jefa, ¿qué te gustaría hacer? Que me haga renta el pelo y me haga lo que no hace Él ahora le jode, decime lo que quiere hacer Que te venga conmigo cuando se vaya Huuu 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 Si